Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Saludos a todos desde el Ecuador. Por aquí le habla Norberi Figuera, la madre de Carlos Isaac. Hoy le vamos a enseñar cómo decorar un bonsai. Vean. Por aquí tenemos un bonsai a raíz de desnuda. Este bonsai lo vamos a centrar en este macetero. Luego le vamos a poner tierrita preparada. Esta tierrita está preparada. Le vamos a poner aquí al macetero. La vamos a rellenar. Como verán, por aquí vamos a rellenar la plantita de bonsai. Y luego la vamos a decorar con estos cactus y estas suculentas que tenemos por este lugarcito. Estos son cinco o seis variedades de suculentas y cactus. Estos cactus y estas suculentas las vamos a poner por este ladito. Por aquí vamos a decorar. Vamos a desmoldar las plantitas. Y luego la vamos a sembrar. Por aquí le vamos a colocar un poquito de tierrita por un ladito. Y luego le vamos a poner sustrato de cactus. Este sustrato de cactus le vamos a colocar a las suculentas. Y ven por aquí le vamos a poner un poquito de sustrato para las suculentas. Nos va quedando una decoración de los gallos y de las suculentas. Vamos a ponerle un poquito de tierrita a los cactus y a las suculentas. Vamos a colocar esto por un ladito para que queden bien rellenitas. Y aquí ya le hemos colocado. Hemos rellenado los cactus y las suculentas. Luego vamos a proceder a decorar el otro lugar. En este lugarcito vamos a desmoldar los cactus y las suculentas. Vamos a sembrar esta estructura de cactus que tenemos aquí. Vamos a ponerla aquí de este ladito. Vamos a ponerle un poquito. Un poquito de abono para que la planta quede paradita. Un poquito de sustrato. Luego le vamos a poner esta aquí. La vamos a desmoldar. Luego le vamos a... Voy a llenar. Voy a llenar. Voy a llenar. Un poquito. Vamos a poner este poquito de... sustrato sustrato de cactus que las plantas se den más bonitas luego aquí en este pedacito de macetero o de porrón, como lo llamen en su país le vamos a colocar este musquito ¿cierto? aquí lo vamos a desmoldar, le vamos a poner le vamos a dejar una pequeña cantidad de tierra y luego lo metemos aquí asegurarnos de que quede bien sembrado luego con las manos le pones un poquito de tierra alrededor aquí por lo pequeño el espacio el espacio tiene que trabajarlo con cuidadito con las manitos, ya lo sembramos ya está nuestro bonsai decorado las plantas sembraditas ahora vamos a proceder a decorarlo ya vamos a decorar con estos cuarzos estos cuarcitos que tenemos aquí y esos cuarzos que tenemos aquí miren estos cuarzos blancos así le vamos a poner a la plantita le vamos a poner suavecito le vamos a echar un poquito luego le vamos a regar con suavidad vamos a poner hacemos esto Ahí ya se va notando el cambio Miren Aquí se va notando Como resalta el bonsai Miren la diferencia Como va quedando el bonsai Como lo vamos vistiendo Esta es una manera de vestir nuestras plantitas Como la vestimos Decorando Miren Como decorar nuestro bonsai Aquí tenemos Este es un patecito Le vamos a colocar también Piedrita O cuarzo Como lo conozcan Decorativo Por un ladito Le vamos a poner A este otro ladito Igual esto es Solo decoración Acá igual filtra el agua Y le aporta nutriente Estas piedritas O cuarzo decorativo También le aporta nutriente A las plantas Como las plantitas Que viven en roca Miren ahí ya va cambiando Miren el cambio Que le da Ahí realza la planta Ahí realza la planta Miren Todo esto Falta un poquitito Por aquí Vamos a Miren Bien lindas Nuestras princesas Nuestras suculentas Y este bonsai El bonsai es un príncipe Y las suculentas Son unas princesas Vamos a Ponerle Un poquito de color Al príncipe Y a la princesa Al bonsai Y a las suculentas Vamos a Darle Un poquito De cariñito A nuestras Plantitas A decorarlas A vestirlas A decirle Cositas lindas Aquí tenemos La elegancia Y nuestras plantitas Cuando están Decoraditas Vamos a Poner Este poquito De cuarzo Al rededor Miren Que lindas Se ven De este otro lado Y vamos A poner Otro poquito Miren Que lindo Se está viendo Nuestro Nuestro Bonsai Va quedando Nuestro bonsai Nuestro bonsai Decorado Con suculentas Hermosura De un bonsai Sobre Así Aparta Ponerle Un poquito De amor Y cariño Vamos a moverlo Un poco Hacia acá Hacia el centro Vamos a quitar Esto de aquí Para Para que todos Vean Como ha quedado Nuestra obra De arte Pero esto Le falta Como un poquito De color Aquí le vamos A dar Un poquito De color A nuestras Plantitas Le vamos A poner Unas piedritas Decoradas Puede ser Así Pintaditas Hacia los lados Le vamos A colocar Búscala Chucho Búscala Chucho Le podemos Poner también Unas casitas Lo que a ustedes Le gusten Le podemos Colocar Las tazas Busca Imagínate Por aquí Tenemos Esto Estos chuchos Para darle color Miren que lindo Se ven Los chuchos Decoraditos Le podemos Poner piedritas Le podemos Poner chuchos Lo que ustedes Quieran Chuchos Son estos Adornitos Que ven aquí Estas arritas Miren Ve Como se ve De lindo Bueno Aquí le tenemos El resultado Final De nuestro Bonsai Ya decorado Lo ha decorado Norvelis Para ustedes Le gusta Que le guste Lo que hago Por favor Dejen su comentario No olviden Darle like Y hoy Nuevamente Le doy Gracias A Carlos Isaac Porque nuevamente Me invitó A su canal Y le doy Gracias A Dios Todopoderoso Porque Por danos Mucha vida Salud Inteligencia Y sabiduría Para mostrarles Nuestras ideas A ustedes Espero que le guste Y que siempre Estén presentes En nuestro canal Le puedo decir A todos Que por favor Le den like Si le gusta Déjenme algún comentario Para hacerle Otro nuevo video Chao Le quiero mucho Pórtense bien Bien